Muy buenas a todos chicos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos con la demo de FIFA 18 nuevamente y estamos con el camino así que este es un vídeo que tenéis que ver todos para enteraros de qué es lo que contiene la demo de FIFA 18 en torno al camino así que me callo ya porque empiezan a hablar los personajes No hay tiempo Michael Ha ha Tengo noticias para ti, Sonshine Jim, Catherine Michael, estás en hora de comer, grab yourself a café No, no sé si lo hago Bueno, ¿qué pasa? La primavera podría haber sido mejor, ¿eh? Bueno, parece que algunas personas piensan que un cambio de escena podría traer lo mejor en ti Entonces... ¿qué? ¿Qué? Bueno, he estado teniendo unos chines muy interesantes con repos de algunos de los clubes principales de Europa Bayern, PSG, Atletico Oh, y yo acabo de descargar con una persona representando, wait for it, nada más que... Los Blancos Shut up ¿Nos somos Madrid? El mismo mismo Parece que has hecho una impresión en los Estados Unidos, ¿eh? Bueno, es de las primeras de las primeras, pero me gustaría hablar de que te acompañe antes de que la ventana se descarga Esto es lo más grande que se puede, Alex Más grandes, más grandes, más grandes, más grandes ¿No estás teniendo en cuenta? Como, ¿vos conocen que estos eran mis idios de mi adolescencia, en creciente? Raúl, Roberto Carlos, Zidane, ¡vamos! 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 Y ahora mismo suyo en la��, lad Yo estoy en la pata Personalmente, espero que te quede. Soy suplente, así que no sé si tendré que ganar el partido, los requisitos que me pondrán para la máxima nota y todo eso, que ya sabéis que lo ponen al principio. Otra cinemática, así que vamos a ver qué nos dicen. Bueno, esto hoy tendré que decir si vale como en el anterior FIFA una decisión, ¿no? A ver, si veis, pues así. No me quedo así. Es el espíritu, hombre. Bueno, bueno, le gustaba el segundo entrenador, eso que he dicho, ¿no? Vale, pues vamos a ver quién nos pide el entrenador. Vamos a ver el primer partido de Alex Hunter en la DBA. 18, bonificaciones. 8 y medio, vale. 10 pases y ganar el partido, pues bueno, si no lo ganas no pasa nada. Si lo ganas, bien. Así que nos van ganando ahora. Espero que no sea por mucho y vamos a ver lo que se puede hacer. Vale, a ver. Y nos van ganando 0-3. Pues tengo que meter 4 goles mínimo. Vamos a ver, va a tener Hunter. Alex Hunter va hacia portería. Madre mía, el regate no sale. Pero mira el pase este. Vale, no ha salido. No pasa nada. La recuperamos. Vale. Vale, para Hazard. Hazard para Fabregas. Alex Hunter. El tiro, vale. Se la paradejea. Bueno, bueno. Acercamos. Buen tiro. 6 de media llevo de momento. Hizo que llegar a 8 y medio. Vale, el centro no pasa nada. Silicueta la tiene. Vamos a ver si la pasamos a Alex Hunter. Alex Hunter. Vamos ahí. El pase. Vale, esto va a ser gol. Vale, vale. El primero. El primero. El primero. El primero de la demo de FIFA 18 de El Camino. Bueno, he de decir que la dificultad no se podía elegir. O sea que si está el aficionado, pues no se podía hacer nada. Pero bueno. Vamos 1-3. Esto de que no pongan 0-3 para remontarlo tiene su cosa, la verdad. Esto jugarlo a nivel leyenda es imposible. Vale, mira. Va a separar Alex Hunter el recorte hacia la derecha. Vamos a pasársela. Ahí está el pase. Casi llegamos. Bueno, pues 1-3 minutos 60. Yo creo que sí nos da tiempo. Nos puede dar tiempo. Vale, vamos a ver ahí. La recuperamos. No. La tiene Pogba. Pogba para Martial. Ahí bien jugador. No sé qué ha hecho. Se controla dando a todo el equipo como está diciendo. Vale, la tenemos con William. William para Kante. Para William. Vamos. Esto va a ser gol, eh. Atentos. Atentos al gol. Pase para Alex Hunter. O no. Para Hazard y un gol. Vaya golajo. Ya tenemos 8 de media. Nos falta 0 y medio para llegar a lo que nos pide Antonio Conte, que es nuestro entrenador por ahora. Y vamos 2-3. Yo creo que empatar por lo menos si podemos. Vaya golazo de Hazard. Este sí. Y 2-3. Vale. Vamos a ver si tenemos que meter un gol con Alex Hunter, por favor. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Para llegar al 8 y medio de media o dar una asistencia también. Bien. Vale. David Luiz. Perfecto. Vale. Para Kante. En golo. Ahí está. En golo Kante. Para Hazard. Hazard para Alex Hunter. Alex Hunter. Vamos. El gol de Alex Hunter. Para el 3-3. Gol. Vamos. Gol de Alex Hunter. 9-3. Ya hemos cumplido, cumplido el primer requisito. Y mira ahí en la cámara Alex Hunter. Ahí. Madre mía. El amo y señor del Chelsea. Mira que golazo, por favor. De Gea. No lo ha podido parar evidentemente porque es imposible. Eso. Y vamos 3-3. Minuto 69. Vaya minuto. No da tiempo a ganar este partido. Nos quedan 20 minutos que en el juego son 2. Pero bueno. Nos da tiempo. Nos da tiempo. Vale. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Vale, vale. Arriba, arriba. Arriba Lukaku. Vale. Courtois. Para Moses. Cante. Para Fábregas. Vale. Lo la quitan pero llega a David Luiz. David Luiz. Para Alex Hunter. Vamos Alex Hunter. Ojo. Ojo, el pase ahí. Vamos. El tiro. Vale. Paro de Gea. Y... Sale para Hazard. Cogerá. Vale. Perfecto. Para Fábregas. Fábregas para Alex Hunter. Alex Hunter se va. El pase ahí. Llega William. Gol. Vamos. Ya hemos remontado. Y tengo 10 de media. O sea, no un requisito ya cumplido. Sino de los pases. Supongo que ya lo tengo. O sea, madre mía. Hemos remontado el partido con Alex Hunter. Un gol y asistencia incluida. Madre mía. Qué fuerza tiene ahí Alex Hunter. Que no sé cómo nos lo han quitado. Y William remata a puerta vacía. Y golazo. Vale. Pues 4-3. Impresionante. Quedan 15 minutos. A lo mejor nos da tiempo a marcar un gol más. Quién sabe. Vale. Ahí la tira en Kitarian. En Kitarian para Ander Herrera. Para Pogba. Vale. Y la falta ahí. Ya decía yo que no la habían pitado. Y digo. Qué hacen. Vale. 4-3. Ahí está. Vale. Pogba la centra. Fuera. Vale. Bien. 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 Vamos bien. Vale. Pues sacamos de portería. Sacamos con Courtois. Aquí la hemos cagado un poco. Cuida a Lukaku. Vale. Aquí estamos bien. No pasa nada. Vale. Quedan 10 minutos. 13. Pero bueno. A ver si podemos marcar otro gol con Alex Hunter. El pase ahí para Alex Hunter. Vale. Este. Defensa tanque. Como se suele llamar. Vale. Ahí está. Y tenemos el partido bastante controlado. A no ser que nos marquen ahora. Que sería bastante indeseado. Vale. Vale. Para Courtois. Bien. 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 Minuto 80. Con tranquilidad. Ya tenemos. No faltan solo los pases de Alex Hunter. Para completar los requisitos. Vale. Vamos haciendo los pases. Ahí. Para completar. Porque tenía que dar 10 pases. Y no estoy seguro de los que llevo. Pero bueno. Miramos. Es. Madre mía. Otro gol. Puede ser. Alex Hunter. Y la paro. ¿Por qué la tira al medio? Si le da tiro de calidad. No lo entiendo. Bueno. Pues minuto 84. Quedan 5 minutos de juego. Más el descuento. Que no creo que andaba mucho. Cuidado con este ataque. Denkitarian. Va a ir. Ojo. Cuidado. Ojo. Cuidado. No. Vale. Fuera. 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 Bien. 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 Vale. Pues sacamos otra vez de puerta. Ahí está. Minuto 86. Y Alex Hunter de cabeza. Tampoco es que vaya del todo bien. Pero bueno. No pasa nada. Lukaku para Pogba. El tiro de Pogba. Que se lo capamos. Ahí salimos. Vale. Kanté. Kanté para William. Y ahí nos la quitan. No pasa nada. Vale. Ojo. Cuidado con este ataque. Que está Lukaku. Ojo. Uy. Menos mal. La he visto. La he visto dentro un poco eso. Y era más baja. 9.6. No entiendo. Pero. 9.6. Vale. Eh. Aquí la robamos. Perfecto. Vamos a pasar para William. Alex Hunter se nos lesiona. Impresionante. O sea. Como lesionar a Alex Hunter. En la demo de FIFA 18. Que pasa si se lesiona. Pues nada. Que es. Oye. Que pasaría si se. Es que mira. Está lesionado. No. Que pasaría en el juego. Completo. Si se lesiona. Eso. No. No se sabe. No. Pues se me lesiona. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Dejad en los comentarios. Que creéis que pasaría. O esto. Porque. Míralo. Es que está lesionado. Si es que no puede hacer nada. Y se me lesiona Alex Hunter. En la demo de FIFA 18. Del partido. Primero. Que juego. Madre mía. Y vamos a ver si hay más partidos. Que se pueda jugar en la demo. Como. Porque la pasada solo era un partido. Y ya está. La pasada demo. Vale. Pues acaba el partido. Ahí está. Pues ganamos. 4-3. Hemos remontado el partido. Con gol. Y asistencia del Hunter incluido. Bastante bien. Ahí está. 4-3. Pues bueno chicos. Aquí. Acabado el partido. Vamos a ver si hay más de la demo. O no. Vamos a ver. He cumplido eso. Los pases a los 7. Vaya. Y hemos ganado el partido. Bueno. Creía que había dado 10 pases completos. No pasa nada. Pues. Gran partido. De Alex Hunter. La verdad. Está bien. Está bien. Confirmamos que está bien. Ahí está. Uno de los goles. Bueno. Pues 4-3. Está. Bastante bien. Vamos a ver si hay algo más de. En la demo de FIFA 18. Del camino. Vamos a ver. Ojo. Me voy a callar. Porque esto. Bien. 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 Ahí está. Michael Taylor. Super agent. ¿Dónde signo? Tienes que venir conmigo ahora. ¿Qué? ¿Qué? Espera. ¡Ahora! ¿Qué? Si. No, no, no. No, no. ¡Si. Ya no, 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 no! ¡Vale. ¡Ahora te llevasteis del detente! Ok, Michael. Están los nervios de mí, ¿no? ¡Vale, aceleramos? ¡Vale! ¡Vale, aceleras! ¿Estás diciendo que Real nunca me quería? El chico fue uno de esos parásitos de los parásitos, con un gran desafío. ¿Sabes el tipo de negociación que manufactura entre jugadores y clubes? No, Real no sabía nada sobre eso. ¡Michael! ¡Vamos! ¿Quieres decirme dónde vamos ahora? Estoy intentando salvar tu carrera. Esto es todo esto, esto es un tráiler. Ahí está. Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo. El camino este es en FIFA 18, en la demo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!